Música Primero que todo, debes ser atractivo físicamente y contar con el poder de la teletransportación Esto para que tu video se vea un poco más interactivo En el caso femenino, tu público será netamente masculino por digamos diversas razones No se ve muy lindo, diga hola señor bigotes Joto Aunque no siempre funciona A menos que te comente tu madre Hola a todos, hoy les quiero hablar de la historia maldita del chavo del 8 El mismo Roberto Gómez Bolaños ha mencionado que el personaje la bruja del 71 Fue una experiencia real de su niñez De una señora solitaria que realizaba sacrificios humanos para invocar a Satanás 71 era el número de víctimas necesarias para llevar a cabo su invocación Es por eso que Bolaños decide hacer un capítulo inspirado en este trauma Suscríbanse y en el próximo video hablaré sobre más temas rebuscados ¿Por qué 42? O simplemente roba un video y agrégale la palabra original al título ¡Gracias! 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 ¡Gracias!